La recuperación económica tras la pandemia COVID-19 es nuestra prioridad. Se realizaron dos ferias de empleo en donde se ofrecieron más de mil vacantes a buscadores de empleo. Las acciones del gobierno incluso premian a las mujeres emprendedoras. El turismo sostenible y resiliente ha generado derrama económica a la ciudadanía gracias a festivales, recorridos y certificaciones. Hoy en San Andrés Cholula, juntos hacemos futuro.